Muy buenos días, dique de Crudeleje, para el que lo conoce y para los que no, este es el murallón, es uno de los diques más grandes de Sudamérica, supuestamente el murallón más grande de Sudamérica, de los diques, ¿no? Y bueno, para gente que no cree, acá estoy yo, pescando, me ven y doy a pescar, y me doy con esta mortandad, de camarones, mojarras, pejerreyes, bagres, palometas, vieja el agua, carpas algunas, que ahí la sacó gente que estaba acá, han ido sacándola para la orilla y tirándola hacia la orilla, miren lo que es ahí, pejerreyes, mojarras, bagrecitos chicos, bagres grandes, hay muchos bagres moribundos, acá está una de mis cañas, acá he cortado yo carnada para encarnar, esto es camarón, esto es pejerreyes, eso es mojarras, hoy, lunes 29 de enero del 2024, para que entiendan todos, que estoy acá, 11 y 40 de la mañana, o 12 menos 20, como les quieran llamar ustedes, miren acá como se mueven todavía algunos camarones, y miren acá, acá van los camarones desfilando, nadando, para salir hacia la orilla y morir, es impresionante, para la gente que no cree que uno está charlando, miren, acá le vino el pejerrey, camarones a patada acá, bordos, bordos de camarones, muchos camarones ahí moviéndose todavía vivos, pero va a haber una gran mortandad sin duda, ahí siguen viniendo más pejerreyes en el agua, flotando, que están muriendo adentro y se vienen arrimando hacia la orilla con el viento, así que bueno, para los que no creen, ya no sé cómo más hacer los videos para que lo entiendan, yo estoy acá hace una semana y me doy con esto, que lamentablemente es muy duro, para la gente de acá, para los que vive de la pesca, de los alquileres de bote, de todo eso, y para uno que viene como turista y se da con esto, es impresionante, cantidad de camarones, un abrazo grande y espero que este video les sirva para mucho.